Hola chicos, hola chicos, hablois, ya estamos aquí en Train Simulator En esta ocasión os traigo una máquina de vapor que tanto me habéis pedido Ya os he avisado que no tengo ni puta idea de como se manejan, así que Ya sabéis que tenéis los comentarios para explicarme Bien, estamos en una South Pacific Cap Forward El mapa, o la ruta, o la misión se llama The Cap Forward Es la introducción a este tren Así que nada, no te explica mucho la verdad Venga, vamos a quitarle esto, lo vamos a ver por fuera Es bonito Estoy dando la H pero no me enciende la luz Porque no tiene luz, muy bien Así tiene, mira Vale, pues encendemos la luz Mirad, eh, el maquinista ahí Ayudante Vale, pues nada, ¿qué tenemos que hacer? Enganchar estos trenes de aquí al lado Vale, vale Vamos a ver cómo está esto Ok, tengo que venir hasta el semáforo Vale, perfecto Bueno, pues venga, vamos a darle chicha a esto A ver Primero vamos a darle hacia adelante Vale Vamos a quitar el freno Y vamos a acelerar un poquitín Mira, voy a llevar así porque es que no me entero de nada, tío Vale, pues venga, quitamos esto Venga, aceleramos Vale Entiendo que tienen que estar los dos PSI en verdes, ¿no? Imagino Tío, no entiendo esto, ¿cómo va? Vale, ya está en verde Vale Y ahora me dijisteis que cuando va cogiendo velocidad Hay que ir bajándole al este de la dirección Vale, ahí Vale, perfecto, perfecto Tío, suena un poquito coñazo, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Y aparte tengo que llevar el HUD Porque si lo llevo así No me entero de cuándo tengo que bajar Vale, aquí pues tendré que bajar velocidad Supongo Bueno, o sea, tío, no tengo ni puta idea Os lo digo así, claro Ah, pues mira, así Uf, qué rollo, tío No, 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 no No me pidáis más de vapor, tíos Porque es un rollazo Y hasta que no le coja el trancanillo Vale, pues vamos a ir frenando aquí Uy, que se me pone en rojo el otro también Tío, no entiendo nada, ¿eh? Así que necesito toda la ayuda, tío Esto el agua no sé para qué es Y lo del carbón Tampoco, tío, no hay puta idea Ya me lo explicaréis Porque yo la verdad Estoy súper perdido Venga, ahora lo vamos a hacer Vamos a acomodar esto Entonces tengo que venir por esta amarilla Eh, no Por la otra Vale Entonces cambiamos Esta aguja para aquí Y esta para aquí Y esta ¿Eh? ¿Dónde cojones tengo que ir? A esta, ¿no? Vale, pues tengo que cambiar Esta Y en teoría Ya está, vale Hostia, que se va para atrás, tío ¿Por qué? Tengo el freno activado Bueno, pues nada Vamos a Vista Eh, no Vista 3 Ahora vamos a soltar el freno Entonces Eh, pues ya que me va para atrás Pues mira Ventajas Bueno, no me quiero pasar Vale, ahí Parece que va todo en regla ya Sonó un rollazo, eh, chicos Perdonadme Pero si controláis esto Sois Unos putos pomadas, chaval Pero unos putos pomadas Complicado es, tío Vale Ahí parece que va en verde Solo que esto no avanza una mierda Vamos a darle un poquito de chicha Vale Vale, esto no No debía haberlo cerrado O sí, no sé Es que como me está en amarillo No No entiendo No entiendo por qué, tío Vale, vale, vale O sea, no te pases No te pases Frena, frena A ver si Pero frena, coño Que está cogiendo velocidad esta mierda, tío Le voy a meter un bofetón No, 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 no Que bofetón lo voy a meter Justito, eh Vale, venga A volver a empezar ¿No lo arrancas o no lo arrancas? Vale Vale Tío, qué complicado es esto, eh Pensé que iba a ser más fácil, eh Si os digo la verdad Venga, vamos a enganchar este tren Digo, el remolque Vale Vale Hombre Venga, ahora vamos para adelante Ah, hombre Por eso no me frenaba Tengo el acelerador a tope Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, enganchar a aquel Jesús bendito Vale, pues nada Vamos allá Venga Venga, a ver Dios, que un mareda negra Suelta esta mierda, tío Hombre, el pito está bonito ¿Qué queréis que os diga? A ver, ¿esfarranca o no? A ver, así A ver, tío Si lo tengo para adelante Y lo tengo a 100 Debería ir para adelante, ¿no? A ver, si lo tengo en tal Y tengo el freno puesto Y se me va para atrás ¿Por qué ahora no va para adelante? Ahí va, ahí va, ahí va Venga Aquí no hay chicas ricas, tío Aquí hay puros pagos Ahí están los de la mafia Conspirando Estáis conspirando, ¿no, cabrones? A ver, Will, así No os quejaréis, ¿eh? Que os voy enseñando Los escenarios, ¿eh? Siempre me lo pedís Es que así veo cuando me pase Para el cambio de agujas Dios, esto... ¡Eh, no, 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 no! Bájale, 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 bájale Voy a pasar la velocidad No entiendo esto, tío De verdad que no lo entiendo Las máquinas de vapor No es lo mío, ¿eh? Ya os lo digo ¿Ya sufro con las normales? Para cuanto más con estas, tío Que no las entiendo Sois unos cabrones Me pedís cada cosa, tío No sé, voy a echarle agua aquí, a ver No, parece que no Vale, ahí A ver Vale, 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 vale Voy, deseo, deseo, deseo Ah, bueno, no, aquí tiene que... Vale, bájale la velocidad Imagino que desde aquí ya podré, ¿no? Vamos a ponerle el freno ¡Qué rollo, tío! ¡Qué rollo! Menudas cosas pedís, no ha hecho Eso me pasa por haceros caso Vale, venga, aquí lo pongo al 100 Es que no, tío Es que mira, se me va para atrás Vale, ya está Vale, ahora hay que coger estos de aquí Y es cambiar esta aguja de aquí Y en teoría ya está ¿No? Sí, vale Venga, vamos para allá Vamos a venir a este Unión Pacific Pues venga, marcha atrás Quitamos freno Y damos chicha Ya le doy todo una puta vez Así revienta el tren Y se me jode Y así no lo cojo más Venga, va para atrás ¡No! ¿Qué hago mal, tío? Vale Vale Hostia Pero esto que hay que pesar No, va para atrás, tío ¿Tengo que darle menos velocidad? Puede ser Venga, ahí va Ahí va, ahí va ya ¡Joder! Tengo que bajarle ahora esto Ahí Dios Como pie de velocidad, chaval Pero la mierda que ya me sigue en rojo Y es que No sé cómo mantener velocidad Hostia Que me estoy pasando la velocidad ¡No, no, no, no! Vale, a ver si así Dios, qué rollos, tío Y eso que Dice que dura 10 minutos esto, tío Aquí me voy a tirar Vale, voy a uno, ¿no? Sí Es que no sé No sé por qué os hago caso, chicos La verdad Vale, venga, venga, venga Baja, 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 baja Mira, voy a meter un hostión al vagón, tío Hostia Me va pillando más velocidad ¡Frena, frena! ¡Frenar! Vale, a ver Para atrás Dios, la verdad, ¿eh? No veo yo los de vapor, ¿eh? Como que no los veo bien No Tengo que ir para atrás Vale, aquí Lo voy a poner así Así Venga, quito Y a ver si con el impulso me llega No me va a llegar Hostia, no me voy a dar los cojones Voy más rápido ¿Qué hostia le voy a meter? No Joder Es como si volviera a empezar el simulador de nuevo, tío Vale, enganchado Bien Vale, ¿ahora qué hay que hacer? Vale, ahora tengo que ir hacia allá Vale A ver Sí Bueno, a ver si ahora soy capaz desde cabina Coño A ver, voy a quitar Esta mierda Vamos a quitar el freno Ponemos pa'lante Vamos a acelerar Un solo acelerador Un solo acelerador, tío Ah, está aquí arriba, vale A lo mejor fijándome en esto Vale, ahí voy Ahí voy Pero como no tengo ni puta idea, tío De cómo va esto Una máquina de estas No, voy a llevar esto, tío Porque si no, no me entero Ya con los otros, ya más o menos Pero es que Vale, venga, ahí vamos Ahí vamos No, no Tengo que darle menos Menos ¡Joder! ¡Qué coñazo, chicos! En serio, ¿eh? Vale, ahí No me entero, tío No me entero de nada Yo le doy a tope y hasta chuparla Ahí Vale, hay que ir hasta allí Vale, no puedo pasarme De los 15, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es complicado Y aquí que tengo que bajarle aquí, ¿no? Mira ahí como que me lo ponen Verde, pero no Vale, ya puedo ir a 30 Venga, vamos allá Creo que ya hemos llegado, ¿no? Bueno, chicos Pues aquí os queda Esta máquina de vapor Qué puto coñazo En serio De verdad Es que Insisto Eso me pasa por haceros caso He quedado aquí Ya de por sí Ya quedo como su normal siempre Ahora creo que quede Peor que eso Pero bueno, chicos Aquí os queda este vídeo Espero que os haya gustado Esto es lo que me habéis pedido Y eso es lo que os he traído Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo De De Train Simulator Eso sí Ya con trenes normales O sea Eléctricos O diésel Porque Los de vapor Como os digo No No se me dan nada bien Bueno, pues nada, chicos Hasta el siguiente vídeo Chau, chau